Si suceda No pienses que voy a llorar Por ti Cuando muere el amor Se marchita una flor En el alma Tratar de amarte Fue A seguir un gorrión Tan libre y veloz Como el viento Amé solo por volar Volé solo por amar Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Tu amor fue una estrella fugaz Me quedo aquí abajo No quiero seguir de más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Yo quiero volver En esta Me quedo aquí abajo Prefiero no perder más Vuela que va Corre aunque busca Solo libertad Yo contigo aprendí Que el amor va a seguir Una estrella Solo serás en mí Una estrella en el mar El recuerdo fugaz El recuerdo fugaz De un momento más Amé solo por amar Volé solo por volar Me quedo aquí abajo Yo sigo mi rumbo Tu amor fue una estrella fugaz Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo No quiero seguir de más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Yo quiero volver a empezar Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo Prefiero no perder más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Tu amor fue una estrella fugaz Me quedo aquí abajo No quiero seguir de más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Tu amor fue una estrella fugaz Me quedo aquí abajo No quiero seguir de más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Tu amor fue una estrella fugaz Me quedo aquí abajo No quiero seguir de más No quiero seguir de más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Yo quiero volver a empezar Me quedo aquí abajo Prefiero no perder más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Yo quiero volver a empezar Yo quiero volver a empezar Y me quedo aquí abajo Prefiero no perder más Yo quiero volver a empezar O Yo quiero volver a empezar ¡Ch Quer şeyler깐 aquí ríumo! Gracias por ver el video